Yo soy el Dios de la misericordia, que con mi sangre limpio tus pecados. Tú eres mi Hijo y yo a ti te perdono, y del pecado no eres más esclavo. Lo que yo limpio nadie ya me sustió, lo que levanto nadie ya me hundió. Lo que restauro nadie ya me rotó, y lo que sanó nadie ya me heridó. Sigo esperando que tome la decisión de acercarte a mí, porque tú eres mi Hijo y yo te amo a ti. Quiero contar contigo por favor. Y en el día de hoy, mandé a varias personas para hablar de mí, que te dijesen que pronto voy a venir. Ya es hora que te rindas ante Dios. Mírate como estás, parece que ya nadie apuesta por ti. Te sientes solo y triste y sin poder vivir, y crees que no te voy a perdonar. Pero yo sigo aquí, dispuesto para darte otra oportunidad. Se ve lo que estás hecho y lo que puedes dar. Yo soy tu Dios y te voy a restaurar. Te abrazaré, moldearé, te volveré a hacer de nuevo, y sentirás que mi poder reconstruye hoy tu templo. Para poder estar cerca de ti, porque tú eres propiedad de Cristo.